En Bazar Irca sabemos de la importancia del pequeño electrodoméstico, para el mantenimiento de tu hogar, para preparar alimentos, para el cuidado personal. Y aquí los tenemos todos. Ven a Bazar Irca, en calle Odali 17, Santa Cruz de la Palma, o visita nuestra página bazarirca.com. Bazar Irca, un mundo para tu hogar. Bazar Irca, un mundo para tu hogar. Muy bien, calor. ¿Cómo va físicamente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Pues bueno, la verdad que yo realicé ayer el primer entrenamiento, bueno, los dos primeros, porque ayer tuvimos doble sesión. Y la verdad que de momento bien, a partir de mañana ya no sé cómo me encontraré, pero de momento bien, un poco cargado y tal, pero bien. Yo más o menos lo mismo, empecé hace poco, llegué un poquito antes que él, un día antes que él. Y nada, más o menos las mismas sensaciones. Un poco cargado, las piernas pesadas, pero bueno, normal a estas alturas. Mucho calor y mucho bochorno, ¿no? Y para entrenar a estas horas, ¿no? Sobre todo la calor, al menos en mi caso, que soy de Sevilla, allí hace más calor, pero la calor es un poco diferente. Y aquí como que agobia un poco más. Pero bueno, yo a la calor sí que estoy acostumbrado. Y tú, ¿cómo lo llevas, que eres de aquí de las islas? Yo con el calor a veces lo paso mal, pero bueno, es adaptarse y concienciarse del cuerpo a ser, de la temperatura y al final no te enteras. Oye, ¿cómo se adaptaron a la isla? Bueno, tú acabas de aterrizar, ¿cómo fue la adaptación a la isla? Claro, yo llegué el domingo y sí es verdad que Piera fue compañero mío el año pasado y estábamos en contacto y él pues más o menos me iba enseñando, me iba contando cosas, pues esto, tal. Y la verdad que de momento me ha adaptado bastante bien. La verdad que se ve que es un sitio que vamos a estar cómodos. Y la verdad que bastante bien. De momento estamos muy contentos. Yo la verdad que muy bien. La gente aquí me parece que es súper rada, dispuesta siempre a ayudar y están pendientes de nosotros. Bueno, de mí por lo menos, han estado siempre pendientes desde que llegué. Y la verdad que eso se agradece un montón. Oye, vamos a hablar un poco de las familias. ¿Qué os dijeron cuando el Atlético Paso preguntó por ustedes que tenía intención de ficharles? ¿Qué os dijeron? A ver, mi familia está más acostumbrada que llevo ya bastantes años fuera, pero mi madre lo sigue pasando igual de mal que desde el primer día. Mi padre sí es verdad que lo llevo un poco mejor, pero mi madre lo sigue pasando mal. Y mi hermano más tres cuartos de lo mismo que mi padre. Está un poco más acostumbrado. Pero bueno, la verdad que este año que tenemos es que estamos en el grupo de Extremadura y sí que estoy más cerca y así sí que podrán ir a verme. Así que bien. ¿Y tú, Félix? Por mi parte, es la primera vez que salgo de casa, de Nelife. Y bueno, si es verdad que mi padre, como ha sido también futbolista, quizás lo entiende más y está más concienciado. Pero mi madre, la verdad que yo creo que es la peor que lo está pasando. Las madres son las peores de las que lo llevas. Pero bueno, lo bueno es que tampoco estoy muy lejos. Estamos más o menos cerquita. Las convenciones son buenas. Así que por ese lado, bastante bien. Oye, vamos a definiros como futbolistas. A ver cómo, para que la gente, los aficionados del paso sepan cómo jugáis. ¿Cómo os definís como futbolistas? Bueno, yo me considero un pivote defensivo y suelo estar siempre bien ordenado. Me considero de carácter defensivo. Con balón, bueno, la verdad que tengo buen manejo de balón, pero tampoco hago cosas que no sé. Así que la verdad que, a ver, también depende mucho de la confianza y del momento que tenga, como todos los futbolistas. Pero me considero eso. También lo puedo hacer descentrado o incluso este año también he estado varias veces jugando de interior. Pero donde más cómodo me siento es de pivote defensivo. O sea, un medio centro que no se complica la vida, ¿no? Exacto, exacto. Yo donde me siento bien es robando balón. Al estilo casimillo. Y dándoselo a los buenos. A ver, a ver. ¿Y tú, Feli, cómo te definís? Yo un poco más ofensivo, quizás. Más bien un 8. Me gusta tener el balón. Defender no me gusta tanto, pero bueno. Si hay que defender, obviamente, pues también me gusta implicarme. Y puedo adaptarme también a jugar en posiciones más defensivas. Pero sí, me considero más bien un jugador ahí de doble pivote, de 8, con más recorrido, con un poquito de llegada. ¿Al estilo cross? Sí, bueno. Un poquito más rápido, quizás. Y un poco más moreno también. Un poco más moreno. Un poco más moreno, ¿no? Pero bueno, llegada al área tienes y remate y el último pase, ¿no? Tengo, sí, quizás. Últimamente he perdido un poco, el año pasado no jugué tanto arriba. Jugaba más, como un poquito más retrasado y quizás he perdido un poco eso. Pero sí me considero un jugador con llegada, con mi envergadura. Me permite también sumarme al ataque y rematar. Así que... Muy bien. Oye, Robert, tú eres un tío ya, a pesar de la corta edad que tienes, eres un tío veterano ya en esta categoría, has jugado en varios equipos, ¿no? Vienes del Peña Deportiva, si no me equivoco. ¿Cómo es la categoría? Sí, bueno, a ver, la categoría, estés en el grupo que estés, va a ser complicado. Pero, bueno, la verdad que, como tú dices, ya llevo unos cuantos de años en la categoría, aunque cada año es nuevo y te requiere el mismo esfuerzo que el año que debutas en la categoría. Así que yo creo que el equipo va a tener bastante ilusión al debutar en segunda red. Y la verdad que seguro que nos irá bien. ¿Qué equipo has estado? Cuéntanos un poco. Pues de segunda vez he estado, estuve en el Don Benito, que estuve dos años, y luego he estado también en la Peña Deportiva. Que ahí, la verdad que nos hemos quedado ahí a un paso del ascenso, que perdimos la final del play-off. Pero, bueno, hay que seguir. ¿Y la categoría cambia mucho de tercera a segunda? A ver, sí que cambia. Sí, es verdad que yo, respecto al año pasado, noté más diferencias el año que pasé de tercera a segunda vez, que creo que de tercera a la segunda red. Pero sí, sí que hay. La verdad que sí que hay. Pero, bueno, yo el equipo lo que voy viendo, lo voy viendo bien. Y yo creo que, ya te digo, como te he dicho, que nos irá bien. Y tú, Félix, como bien has dicho antes, en la primera vez que sales de Tenerife, vienes de una cantera como la del Club Deportivo de Tenerife, una de las mejores canteras de Canarias. ¿Cómo es el paso a dar a un equipo como El Paso? Que llega a segunda red, expectativas muy altas. No sé, ¿cómo es un canterano de Tenerife de la vida ahora mismo? Yo, la decisión cuando tomé de venir aquí era para seguir creciendo como futbolista. Y yo creo que era lo que tenía que hacer ahora. Porque, si es verdad que el año pasado, si el equipo hubiese ascendido, hubiesen quizás cambiado las cosas y hubiese podido quedarme ahí. Y tal, pero yo creo que tenía que dar el paso de venir aquí a una categoría más superior para curtirme y seguir progresando. Podemos decir que se te quedaba pequeña ya la cantera. Sí, bueno, no pequeña, pero sí es verdad que quería un poco más, un poco más de ver lo que es más fútbol, más profesional. Sí es verdad que he estado en dinámica el primer equipo y, bueno, llegué a debutar en segunda y en copa, pero eso no es lo mismo. Yo creo que era el momento de seguir avanzando y el paso me ha dado la oportunidad de poder jugar aquí en mi segunda red y yo creo que es lo mejor. ¿Cómo fue el momento ese cuando te comunican que el paso te quiere fichar? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te lo comunican? Bueno, el club, el Tenerife, me dijo que había un cierto interés por el paso, porque desde hace tiempo atrás estaban interesados y la intención del Tenerife yo creo que es que la cantera pues mejore y al final es bueno tanto para ellos como para mí, para los futbolistas, jugar en categorías superiores y eso, me lo comunica el Tenerife y yo considero que ellos también consideran que es una buena opción. Entiendo que como canterano del Tenerife tu sueño es debutar con el Tenerife, pero también entiendo que quieres dejar huella en el paso y quieres estar bastante tiempo, ¿no? Sí, 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 la idea es llegar con el equipo lo máximo posible. Sí es verdad que acabamos de ascender y sé que esta categoría no ha jugado nunca, pero sé que es complicada, no es fácil, pero sí, la idea es venir aquí, dar el máximo y aportar lo máximo posible al club y a los compañeros. ¿Y tu futuro cómo lo ves, Robert? Acabas de llegar aquí, la temporada es muy larga, pero no sé, ¿cómo ves el ambiente? ¿Te inspira confianza para quedarte más tiempo? Bueno, al final, no solo yo, sino el futbolista siempre va donde y se queda donde se siente cómodo y ya te digo, a pesar del poco tiempo que llevo, yo me siento bastante cómodo, pero claro, el año no sé tampoco como ahí, yo espero que vaya y tengo toda la ilusión de que vaya bien tanto personal como colectivo del equipo y ya te digo que yo no, que yo siempre quiero, donde más a gusto esté es donde más priorizo quedarme, antes que otras muchas cosas, entonces pues si aquí estoy a gusto, pues no tendría problema en seguir aquí. ¿Y cómo fue tu momento? ¿Cuándo te comunicaron que El Paso quería ficharte? ¿Sabías dónde estaba El Paso? ¿Sabías algo? Ya, aparte de que sigo bastante el fútbol, ya sea el canario como el peninsular, ya te digo, como te he dicho antes, Piera, mi compañero, firmó y siempre estábamos en contacto porque tenemos una relación bastante cercana y él me dijo que iba a venir para acá y justo en torno a las dos semanas mi agente me comunicó que había una posibilidad y la verdad que en cuanto hablé con gente del club y me comunicaron el proyecto y demás, me inspiró esa confianza de que tienes que venir y la verdad que no me lo tuve que pensar. ¿No te vio miedo allá al horizonte, en las Islas Canarias, allá a tomar por leche, que me gustaría aquí a dos mil y pico kilómetros? No te vio yo esa cosa, es decir, coño, mira, no sé. La verdad es que no, también estoy acostumbrado, también que he estado este año pasado en Ibiza y también estoy acostumbrado a vivir en Islas y al final se tarda menos de aquí a Madrid, de Madrid a Sevilla que si tengo que hacer a lo mejor 800 kilómetros un coche desde el País Vasco a mi casa. Entonces por eso no tengo problema. Yo problema de adaptarme no siempre. Cuando esté con el equipo, con los compañeros, que de momento es el caso, no voy a tener el problema de estar en ningún sitio, por muleo que esté. Hablaba de los compañeros, ¿cómo ha sido el recibimiento de los compañeros en el vestuario? La verdad que lo andaba hablando estos días con mi familia, que la verdad que ha sido una acogida muy buena, la gente es muy cercana, tanto la gente del equipo como la gente que hemos tenido la oportunidad de conocer del pueblo y demás. Y la verdad que en ese aspecto estamos, vamos, tanto yo como con los compañeros nuevos que he podido hablar, estamos muy contentos. Por otro lado, ¿qué creéis que vais a aportar al equipo? ¿Cómo os veis vosotros para aportar algo al equipo? ¿Qué creéis que le vais a dar? Yo que sé, consistencia en tu caso, versatilidad, desborde, no sé, ¿qué creéis que le vais a aportar? Bueno, al final cada partido yo considero que es diferente y no en todos los partidos vas a dar lo mismo. Pero yo lo que sí tengo seguro es que voy a dar lo que tengo. Y eso lo demostraré cada entrenamiento y lo demostraré cada domingo que tenga la oportunidad. Eso es lo que sí te puedo asegurar que voy a dar. O sea, esfuerzo y compromiso. Exacto. Y a los demás, pues, cada partido es un mundo. Esos son los jugadores que quieren el Paz. Compromiso y actitud. Sí, señor. Y tú, feliz, ¿qué puedes aportar al Club Deportivo Atlético Paz? Yo, bueno, básicamente eso. Si es verdad, lo que dice Roder, es verdad, cada partido es un mundo y se dan diferentes circunstancias y entonces, pues, claro, dependiendo de eso, pues, se pueden aportar más o menos cosas de lo que uno tiene. Pero eso, si es verdad que las ganas, el compromiso, el sacrificio, eso aseguro que no va a faltar. Y eso, que por esa parte... Bueno, sabéis como... No sé si habéis visto algún vídeo o algún reportaje de la afición del Paso. Sabéis que es muy exigente, que apoya mucho, que aprieta mucho, que este campo es muy duro de ganarle al equipo local, o sea, en este caso al Club Deportivo Atlético de Paso. Pero así animan, también exigen. ¿Os da miedo eso? O sea, ¿os da mucha responsabilidad o cómo veis esto? Yo creo que eso es positivo al final, porque te ayuda a autoexigirte a ti mismo y al final todos queremos ganar y todos queremos lo mejor. Yo creo que no, que no es negativo, al contrario, es positivo para todos. No sé si habéis tenido... Bueno, entiendo que habéis tenido la oportunidad de hablar con el míster antes de entrenar y tal. No sé qué os ha pedido concretamente. Si queréis el máximo ahora la pretemporada para él conoceros mejor. No sé si os conocía ya de antes. ¿Os ha pedido algo en concreto? Ahora mismo lo que nos ha pedido son cuatro cosas básicas, pero como equipo, para tenerlas claras para enfrentarnos mañana al partido que tenemos. Y de momento poco más, al final es pretemporal y él también quiere conocernos y es normal. Bueno, sabéis que él ha sido jugador de fútbol hasta hace bien poco, jugaba a los llanos, fue entrenado del mensajero también que estaba en su número de edad. Por eso digo que él os entiende más que ninguno, porque él, como ha estado en el campo, sabe lo que es un futbolista. No sé si en este caso os ha pedido algo especial, que os motivéis, que no vengáis abajo, aunque no tengáis a la familia al lado. No sé si esas cosas las habéis hablado con él o con alguien del club. No, de momento no nos ha pedido nada en concreto, porque es eso, estamos empezando y no es el momento, quizás. Pero sí, lo que nos ha pedido a mí por lo menos cuando me llamó es eso, compromiso, ganas y venir aquí a morir por el equipo y por competir y ganarse el puesto cada uno. Yo no, está mal que lo diga yo, pero yo lo digo porque es mi amigo. Y es un tío muy responsable, es un tío muy campechano, un tío que puedes hablar con él en cualquier momento. Yo creo que tenéis un buen entrenador. Y creo que os va a hacer crecer, es mi opinión, ¿eh? Yo, no, es mi opinión. Oye, ¿qué objetivos os pensáis para esta temporada? ¿Qué os preparáis para esta temporada? ¿Qué metas os, yo qué sé, no sé, jugar X partidos? No sé, ¿tenéis algún objetivo? Bueno, al final el objetivo es que demos nuestro máximo, lo que se acerque más al máximo que cada uno podemos dar, que eso se consigue trabajando y currando en los entrenamientos y luego los domingos demostrándolo. Y luego como equipo, pues que nos conozcamos cuánto antes mejor, que será lo más positivo. Y luego, bueno, al final esta categoría te requiere mucha competitividad y yo creo que esa debe ser una de las bases que tengamos, que compitamos cada domingo como animales. Sí, sí, no, hay que darlo todo ya que... Por lo menos conseguir la categoría, ¿no? Salvar la categoría que es lo que quiere el club. Sí. Porque es un equipo, ya te digo, recién ascendido, nunca ha estado en segunda red ni en segunda B, pero el objetivo es ese, ¿no, Félix? Conseguir la categoría... Hombre, yo creo que puede ser el principal objetivo, pero claro, cada temporada también es un mundo y si las cosas, pues, no sabes qué puede pasar y no es por ilusionar a la gente ni nada, pero yo creo que cuanto más lejos podamos llegar, mejor para todos. Y yo creo que eso es lo que se va a intentar. Dependiendo de cómo vean las cosas, pues, poder llegar lo más alto posible y competir. Oye, Félix, tú que vienes de una cantera como la del Tereife, cambia mucho los entrenamientos en una cantera, por ejemplo, estabas en Tereife B, ¿no? Estabas tú. Sí. De tercera a Según Rareff, ¿cambia mucho la intensidad, la fuerza, cómo se entra, no sé, cambia mucho...? No, yo, bueno, llevo poco entrenando aquí. Si es verdad que en Tenerife he entrenado muchas veces, bueno, casi todo lo que llevo allí con el primer equipo, dinámica del primer equipo, y si es verdad que quizás de esa categoría a tercera sí se nota un poco la intensidad y el ritmo, es distinto, es más alto, pero lo que llevo aquí entrenando, lo poco que llevo, no creo que cambie demasiado. ¿Y la península cómo se entrena? Bueno, te lo digo porque yo soy de la península, pero ¿cómo se entrena en la península? ¿Cómo se cambia mucho aquí? No, la verdad que yo es lo mismo que él, que tampoco yo no he notado apenas diferencias, no creo que haya mucha diferencia entre cómo se entrena aquí y cómo se entrena en la península. Oye, tú vas a tener un compañero de lujo, bueno, si eres titular, que no lo sé aún, esperemos que sí, que este sí que creo que sea titular, que es Roberto Bolaños, el flaco que le dices. No sé si has oído hablar de él o lo has visto jugar o no sé, ¿qué opinión tienes de él? Pues bueno, lo que te puedo hablar es lo que he visto en los entrenamientos que llevo y la verdad que es un muy buen futbolista, que le gusta tener el balón y luego la envergadura que tiene, pues es un animal también. Yo cada vez que lo veo jugar, te lo juro que me parece que se va a romper una pierna. Porque claro, lo veo gambetear tanto y hacer tantas cosas que digo, pero este hombre se va a lesionar un día esto. No, la verdad que es un crack. Es un buen futbolista, sí. Sí, sí, es muy bueno y buen compañero. Ahora mismo estamos hablando con él y la verdad que es un espectáculo de personas. No sé si os habéis marcado algo. En tu caso, no sé cuánto, si marcaste muchos goles en Teneife o no. No, no soy un futbolista de muchos goles. Me gusta más asistir que marcar, pero ¿objetivo goleador te refieres? Sí, sí, un objetivo así, no sé, hombre, quizás lo ideal serían seis o ocho goles, más o menos. A lo mejor me estoy en el pino de arriba un poco. Pero nada, no soy un futbolista con muchos goles, la verdad. Oye, pero si se le pega. Pero si se le pega. Se le pega fuerte fuera al área, ¿entran también? También, también. Y a ti no te digo. Pues mira, yo no me pongo ningún objetivo, pero yo todos mis años algún goleto que otro meto. A ver, pregúntale por las amarillas. Objetivos amarillas. A ver si este año me pueden echar alguna vez a otra vez. Oye, pues nada, sabéis que el paso ha tenido una erupción volcánica, no sé cómo lo habéis vivido en la península, y cuando os dijeron del paso, coño, da un poco de respeto, ¿no? Sí, sobre todo cuando, bueno, él lo ha tenido más cercano, pero allí en la península, en el caso de, por ejemplo, de yo con mi familia, además, que tenemos el grupo, porque yo estaba afuera, y nos pasábamos constantemente información, porque, claro, lo que pasó aquí, pues fue una desgracia, pero, bueno, a ver si se recupera la gente cuanto antes y a tirar para adelante. ¿Y tú cómo lo viste en Tenerife, Félix? Yo, la verdad que, sí es verdad que tengo gente conocida en Tenerife que, bueno, que tiene familia aquí o tiene casas aquí, la verdad que lo viví con bastante, bueno, me dio bastante pena, porque la gente, pues al final, vive esa angustia y esa desesperación, porque, claro, al final tiene a su familia aquí, sus casas, su vida, y si será que fue, la verdad que no me lo podía creer. No, 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 la verdad que yo tengo gente conocida en Tenerife y una pena muy grande, porque, claro, ves que la isla se está yendo poco a poco, pero, bueno, vamos a hablar de otras cosas más divertidas. Oye, hablando de divertidos, los aficionados, usted no, es el Madrid ni es el Barça, no por menospreciar, pero vosotros estáis todo el día con aficionados, no sé qué os han dicho, o sea, si conocéis a algunos, si os han hablado, qué os han transmitido. Bueno, la verdad que yo, desde el tiempo que llevo aquí, no he tenido todavía la coincidencia bastante bien, estamos deseándolo, lo hablábamos antes, estamos deseando de poder jugar aquí y conocer cómo empuja la afición y demás. ¿Y en tu caso, has podido charlar con alguno o no te ha dado tiempo? Poco, poco, eso, por redes sociales, sobre todo, si mandan mensajes, bienvenidas, cuando firmé, y la verdad que por ese lado la gente muy bien, muy cercana y muy dada, como te dije antes. ¿Y la gente, no sé, en tu caso, tu padre que fue futbolista, no sé si te ha comentado algo del paso, si conocía el paso, Sí, él, bueno, él con mi edad, creo que con 21 también, vino a jugar aquí a La Palma, le pasó parecido a mí, estaba en el Tenerife y jugaba al portero y vino aquí a La Palma, no sé si a Los Llanos o algún equipo por aquí, cerca, pero, pero eso, me comentó que la isla, como tal, está bastante bien para vivir y la gente, lo que te he dicho, muy cercana, muy dada, me transmitió buenas sensaciones, la verdad. ¿Habéis tenido tiempo a hacer turismo o no? No, de momento no, ayer tuvimos a lo mejor algo de tiempo pero tampoco teníamos mucha fuerza, la verdad. La verdad que no me cuesta. La verdad que aún no hemos tenido tiempo, ya vamos a tener bastante tiempo para hacer turismo y ya conoceremos bien la isla. La familia que os ha dicho, o sea, ¿quieren venir para acá? Entiendo que la tuya sí porque está más cerca, pero la tuya, ¿quieren venir a ver volcán? La mía, mi hermano siempre intenta venir, mis padres sí que es verdad que lo tienen más complicado, pero mi hermano siempre suele ir a verme a dónde voy y algún amigo que otro también se dejará caer. Bueno, ¿y la tuya? Sí, la mía al estar más cerca, sí, todos los fines de semana cuando estén aquí, bueno, cada 15 días. Tampoco, que tampoco se estén pasando. Que te dejen un poquito, ¿no? Sí, no, pero sí, mi padre, bueno, el primer día vino conmigo, me acompañó para ver las condiciones del piso donde nos íbamos a quedar y un poco eso, para él, a él le gusta siempre, pues, al él vivirlo anteriormente, pues yo creo que es una... con precaución. Claro, y sí, supongo que vendrán con frecuencia, yo algún día que pueda, nos deje libre el míster, también iré a Tenerife, al final aprovechar eso, la buena conexión que hay entre islas y nada, tener a la familia al final es importante también. Oye, con el grupo que os ha tocado, no sé, creo que estaba el Atlético de Madrid, no sé, habéis hecho un balance ya de lo que hay o a este se puede dar, a este no, a este yo qué sé, ¿no? Realmente, los balances que hagamos ahora poco van a tener con lo que veamos después porque va a haber equipos que a priori van a parecer más fuertes de lo que son y equipos que al contrario, pero ya te digo que va a ser un grupo complicado porque hay muy buenos equipos, tanto los de Madrid como Extremadura como Castilla-La Mancha, pero bueno, aquí también tenemos buen equipo. Que somos guerreros. Claro, claro. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo ves el grupo? Básicamente eso, no, creo que no es tiempo de estar mirando mucho los rivales, pero, pero sí estoy seguro que va a ser una competición complicada y que nos va a llevar al máximo seguro, no va a haber ningún partido fácil seguro. ¿En el vestuario ya hay ganas de empezar? O sea, de empezar a los fuertes. Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo, bueno, que cojamos sensaciones los partidos amistosos que ahora tenemos y que como he comentado antes, que nos conozcamos, que nos vayamos conociendo bien los compañeros y demás y claro, al final lo que más nos gusta jugar es Liga y contra Dante llegue, pues mejor. Bueno, también jugará copa del rey, creo yo, igual nos toca, no hay atención si nos toca al Madrid y le damos un susto. En el fútbol nunca se sabe. No, no estaría mal, no estaría mal. Son once contra once, ¿no? Como diría aquel y ganar más valiente. No estaría la primera vez. Si el susto en vez de al Madrid se lo damos al Sevilla, mejor. Mejor, ¿no? Ya sabemos que es Betico. No he acabado de decir mucho. Bueno, ya saben, aficionados del Betis, aquí tienen un crack para que vayan echando ojo. Oye, ¿qué le...? ¿Cómo veis aparte del grupo, o sea, las salidas creéis que son muy pesadas con tanto avión, con tanto... No sé si tenéis desventaja en ese sentido, ¿qué opinión tenéis? Vosotros que... Bueno, el que está más acostumbrado, pero tú que no estás acostumbrado tanto a coger un avión y eso, ¿cómo ves el tema? Este año he tenido un caso similar allí en Ibiza, que he tenido que coger avión cada 15 días y yo personalmente creo que lo prefiero porque a lo mejor en el grupo de Andalucía que tienen que hacer a lo mejor vuelva a Murcia, son seis y siete horas en autobús y yo prefiero que hagamos... Una hora en avión que... Exacto. Yo en mi caso lo prefiero, habrá gente que no, pero yo que he probado las dos cosas lo prefiero. Entiendo que tú ya estás acostumbrado. Bueno, cuando tenías IFB viajabas a La Palma a Lanzarote, todo esto, pero no... Sí, en el equipo también viajábamos mucho cuando nos convocaban y bueno, yo creo que también se nos dan muchas facilidades y muchas comodidades ahora y al final eso hace que no sea tan pesado y facilita todo... todo bastante. Espera tú una cosa porque se ha escondido una cosa que no lo acabas de decir, que yo no sabía, que había debutado ya con el primer equipo. Sí, sí, sí. Ah, ya lo tenía muy callado, ¿eh? No, pensé que lo sabía. No, 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 ¿y cuándo fue? ¿Cuándo fue? Fue la temporada anterior, no la... Hace dos años contra el... contra el Oviedo, el último partido en casa. También había jugado en Copa con el... con el Pitiusa en Ibiza y... y nada, eso. ¿Y qué tal? Viento ese día. ¿Eh? Viento ese día. Creo que sí y frío. Sí, sí. Es como el paso, el calor. Sí. Y frío. Cuando llueve, cuando venga el invierno vais a volar. Te digo yo que orejera vais a tener que llevar. Sí. ¿Y cómo fue esa apariencia? ¿Cómo fue? Nada, la verdad que es un momento inolvidable porque es la ilusión de, bueno, de todos los panteranos que estamos allí y que el míster en ese momento pues me diese la oportunidad, la verdad que fue un sueño poder haber debutado. Sí es verdad que la mala suerte que fue en la época de pandemia en que no había gente en las radas ni público, pero bueno, al final como experiencia increíble, la verdad. Otro tema también, ¿cómo viviste la pandemia? ¿Cómo es eso de jugar a puerta cerrada? ¿Qué sensaciones? No da tristeza, se te quitan las ganas de jugar. Sí, la verdad que es jodido y allí porque me pilló en Don Benito y allí la gente que en Extremadura también es bastante cercana y hay bastante afición y la verdad que en ese tema pues nos perjudió pero bueno, como a todo el mundo. y en tu caso igual porque claro, estabais todos en la cantera y... es bastante raro la situación porque claro, acostumbrados a los sonidos de fuera, la gente, el apoyo, al final, al principio eso es raro pero bueno, al final, sí, es verdad que te acostumbras y bueno, es más feo para el espectáculo y para la gente que lo ves de fuera pero las circunstancias pues... No hemos hablado antes al inicio porque claro, la carrera de futbolista es muy corta te lo digo por experiencia no sé si ustedes están estudiando algo o han estudiado algo si están compaginando el fútbol con los estudios no sé, cuéntanos un poco Yo la verdad que los he tenido apartados unos cuantos de años y ahora los voy a retomar que voy a empezar quiero empezar a estudiar nutrición voy a decir quiero porque como todavía no he empezado pero la verdad que ahora quiero volver a retomarlo porque bueno al final tenemos bastante tiempo libre y hay que aprovecharlo Pues mira, hay unos ciclos muy buenos de dietética que son te lo digo que están muy bien ¿Y tú? Yo más o menos parecido empecé bueno, yo empecé cuando acabé el bachiller hice el abado empecé el mismo año la carrera de Derecho que me fichó el Tenerife pero claro con el tema me empezó a llamar el primer equipo un poco pues pensé que lo mejor en ese momento quizás era dejarlo un tiempo apartado para centrarme y enfocarme en el fútbol y nada la idea es retomarlo seguramente en breve porque eso tenemos tiempo ahora y yo creo que es bueno también tener otros estímulos y tener algo también por si acaso no lo dejes no lo dejes porque aparte de la play hay tiempo para todo hay tiempo para todo sí señor entiendo que tienen cadena de conducir y todo ¿no? sí no, yo no ¿tú lo? no, yo también a ver si aprovecho de aquí y me lo saco mejor que aquí no te lo vas a sacar sí, sí, sí nada estoy con el teórico ahí a ver si haciendo test y tal a ver si me lo ¿y cómo haces para venir a entreno? ¿vives aquí en El Paso? estamos la mayoría bueno los de fuera en un complejo cerca de El Paso y ahí hay gente que tiene coche y más o menos nos hablamos y podemos coordinarnos y tú de aquí tienes carnet pero no tienes coche aquí no, no me lo traigo porque justo hablé con Joan con Piera y hablamos y le dije mira llevamos uno solo y compartimos y demás y le ha tocado a él es porque vino antes nada no puede pasar nada que no hubiera fichado antes ¿no? es que se adelanta todo claro ya verás tú cuando lo cojas aquí yo entrevistándolo le voy a poner fino pues nada oye chicos llevamos ya casi 40 minutos aquí alegando como que no quiere la cosa parecía que iba a ser pronto pero al final se nos ha cumplido la cosa sí, yo bueno me he gustado bien oye ¿qué se le puede decir a la afición de ustedes que son nuevos en la isla ¿qué se le puede decir para que confíen en ustedes para que confíen en su trabajo para que apoyen el equipo para que vengan todos los dueños cada 15 días al campo ¿qué se le puede decir? pues eso que se abonen que estén con nosotros y que nos apoyen que no se van a arrepentir porque nosotros ya te digo que lo vamos a dar que lo vamos a dar todo ¿y tú Félix ¿qué les dirías? yo pues lo mismo básicamente que tengan por seguro que vamos a dar lo máximo que sacrificio ganas compromisos lo que dije antes no va a faltar y que el apoyo de ellos va a ser muy importante este año porque es lo que que es una oportunidad única sí yo creo que la gente este año va a estar más motivada que nunca yo creo que no nos va a faltar el apoyo y el además con la campaña que sacaron de abonados joder que está guapísima aparte que es una oportunidad única ¿no? que el paso nunca ha estado en segunda red y no sabemos si va a estar más o no pero el futuro dirá pero que es una oportunidad única para que vivís partidos buenos ¿no? sí y que hay un equipo bueno la gente está comprometida ¿no? el vestuario está comprometido el entrenador también no sé creo que hay tintes para hacer un buen equipo y una buena afición ¿no? sí yo creo que sí que que en cuanto cojamos el rodaje los conceptos que el míster quiere quiere transmitirnos y y y para adelante pues nada chicos os doy las gracias a los dos por haber estado aquí pasando un poquito de calor un fisquito un fisquito de calor que dicen aquí que os vaya muy bien la temporada que no haya lesiones y que bueno que tú marques mucho gol y tú no saques mucha tarjeta bueno que cortes los barrones tú que cortas si luego si luego me echan tarjeta o no escúchame si es el nuevo voltillo tienes que ya sabes lo que hay vale nada en serio muchas gracias y nada que os vaya muy bien toda la temporada perfecto gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.